Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie GLCAC. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, después de que Mon y Nook hablan, pues Mon le deja muy en clara a Nook de que ellos solamente son amigos. Al día siguiente Mon va a trabajar. Se encuentra con San, pero se da cuenta de que San está enojada. Además, San le habla al compañero de Mon, que se llama Chin, y le pregunta, veo de que tienes mucho tiempo para enviar stickers a otras personas. Chin en ese momento estaba muy nervioso porque San le estaba preguntando, además de que Chin es casado. San pregunta, ¿a quién es de la oficina? Chin le había enviado stickers. Entonces, Mon junto con otra persona levanta la mano. San mira a Mon y le dice que vaya a su oficina. Mon va a su oficina y cuando llega ahí, pero en realidad San estaba enojada por otra cosa. San aquí le menciona, ¿por qué hasta ahora no aceptas mi solicitud de Facebook? Entonces, San le explica que en la noche anterior, ella cuando estaba en el tráfico, se había creado un Facebook y que había agregado a Mon. Ella está esperando de que Mon acepte su solicitud. Entonces, como ella vio de que Mon no aceptaba su solicitud, pues desde ese momento se enojó y le dijo, ¿o prefieres seguir enviándote stickers con Chin? Además, también le dijo de que Chin era un hombre casado, así que no debería enviarse stickers con esa persona. Al final, Mon le pregunta a San, ¿cuál es su Facebook? San le contesta que la foto de perfil es la sombra de Conan y el nombre es Soy tu jefa. Mon al escuchar esto, se sorprende mucho y después encuentra la solicitud de San y acepta. Entonces, San estaba contenta y le empieza a enviar muchos stickers a Mon. Mon se sorprende al ver de que San le envió muchos stickers y le pregunta, ¿por qué me envías tanto? Entonces, San le dice, es que son muy lindos. Mon lo observa y después San le dice, ¿por qué? ¿Acaso no quieres mis stickers porque no soy tan lindo como Chin? Entonces, después Mon al ver de que San otra vez está un poco enojada, va corriendo, toma su rostro y le muerde la nariz. Después de esto, Mon le dice, te lo mereces. Hoy va a salir de la oficina para ir a trabajar, pero de repente San le dice, por favor, espera. Es ahí donde San se acerca a ella y le muerde los labios. Sí, amigos, esta es la primera vez de que San y Mon se muerden los labios, las chicas. Entonces, el corazón de Mon empieza a latir muy, pero muy rápido. Después de que sucede esto, las chicas se separan. Mon estaba muy tímida y le dice a San que se va a ir a trabajar. Mon salió de la oficina, seguía muy tímida. Entonces, durante toda la tarde que estaban trabajando, las chicas no paraban de enviarse stickers. Es por ese motivo que se demoraron un poco en el trabajo. Ya eran casi las 8 de la noche. Entonces, se dieron cuenta ambas de que eran las únicas, las cuales estaban en la oficina. En ese momento, San sale de su oficina y ve a Mon. San le pregunta a Mon cómo va a ir a su casa, ya que era muy tarde. Mon le dice que va a ir en autobús, pero San le dice que es muy tarde y que puede ser peligroso. San le dice a Mon que por qué no se alquila un cuarto cerca del trabajo. Pero Mon le responde que no podría pagarlo, ya que en esa zona todo es muy caro. Entonces, ambas chicas estaban de lo que estaban conversando. Después, las chicas se ponen muy, pero muy tímidas. Ya que al verse, empezaron a recordar cuando se mordieron los labios en la oficina. Que ambas chicas se dirigen al ascensor. Cuando estaban en el ascensor, ambas estaban calladas. No sabían qué decir. Entonces, Mon, para romper hielo, le quería decir algo a San. Pero en ese instante, también San empezó a hablar. Las dos chicas hablaron al mismo tiempo. Mon le dice, tú primero, ¿qué me querías decir? Pero San le contesta, no, dime tú. En realidad, San quería proponerle a Mon de que ella se quedara en su casa. Pero no sabía cómo decírselo a Mon. Al final, Mon le dice, ¿quieres que me quede en tu casa? Y San acepta, dice que sí. Bueno, en realidad le dice que no. Pero como ya Mon sabe de que cuando San dice no, en realidad es un sí. Al final, Mon acepta para quedarse en la casa de San. Pero le dice que tiene que llamar a su madre. San le dice, no te preocupes, yo la voy a llamar. Después, a más chicas se dirigen al auto de San. Vuelve al auto de San, se sorprende. Y San le dice, ¿por qué te sorprendes tanto? No es la primera vez que lo ves. Además, Mon le dice, ¿tu auto se puede transformar? Y San le contesta, no, pero puede bailar. Y Mon le dice, ¿puede bailar? Entonces, San empieza a bailar. Ella dice, el auto no, pero el conductor sí. Mon al ver esto, se da cuenta de que San también le hizo una broma a ella. Y es así como las chicas después suben al auto y se dirigen a la casa de San. Ambas chicas nuevamente duermen juntas. Y otra vez, amigos, se muerden los labios. Mon le muerde a San la nariz. Y San le muerde los labios a Mon. Sí, amigos, pasa nuevamente esto en cuando van a la casa de San. En este momento, también San se pone muy celosa. Ya que Mon le dice a San de que Nog también dice que sus labios son deliciosos. Entonces, San al escuchar esto, se enoja y se voltea. Le da la espalda a Mon. Mon le dice, ¿qué pasa? Al parecer no te gusta que hable de Nog. Y le propone de que le muerda otra vez los labios. San al escuchar esto, se pone feliz y le dice, está bien, te voy a morder otra vez los labios. Y es así como nuevamente, pues, las chicas hacen esto, ¿no? Cuando duermen juntas otra vez, ¿no? Así que, bueno, estos son algunos spoilers de esta serie GL que ya todos nos ha robado el corazón. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan con respecto a esto. Y, por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario en la descripción. Les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Cuídense.